¿Eres beneficiario del tercer ciclo de pago del incentivo de tránsito a renta ciudadana? Entonces presta mucha atención. Si tienes cuenta de ahorro con el Banco Agrario, te consignaremos tu dinero desde el próximo 8 de septiembre para que lo retires en cualquier momento si cuentas con tu tarjeta débito. Si no, nos comunicaremos contigo para generar un código y retirarlo por cajero automático de la red Servibanca sin costo. De lo contrario, podrás retirarlo a través de nuestros corresponsales bancarios desde el 12 de septiembre. Para más información, ingresa a www.bancoagrario.gov.co Banco Agrario de Colombia. Crecer juntos es posible.